Perdí todo, todo, todo. Mi hijo, los vecinos, todos los de acá. Perderon todo. No quisiera recordarlo esto. Nunca de los años que tengo, nunca había visto algo tan triste. El drama de las familias damnificadas por el incendio de Valparaíso recién comienza. Lo perdieron todo y deben recuperarse, partir de nuevo. Por eso el gobierno dio plazos para las soluciones. Tres a seis meses para reparaciones de viviendas y 18 meses en los casos de reconstrucción. En lo provisorio, en lo inmediato, el subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo que permite a la familia poder arrendar una vivienda por un monto alrededor de los 100 mil pesos. Poder acceder a una vivienda de emergencia que se emplace en un terreno familiar o en el terreno que tiene la misma familia. Las autoridades también velan por la seguridad de quienes perdieron sus hogares. No tengan temor a sufrir robos, a sufrir saqueos. Y por eso tenemos un fuerte contingente de carabineros, un fuerte contingente de la PDI, cuarteles móviles para hacer denuncias en cualquiera de las dos policías. El municipio y el ministerio de vivienda tienen equipos que trabajan en terreno levantando un detallado catastro de las viviendas dañadas. Esto debiera estar listo el próximo miércoles, según instrucciones del propio presidente Piñera, con el fin de acelerar al máximo la ayuda. Pero ellos no están solos. La Cruz Roja inició una campaña de recolección de útiles de aseo y alimentos para colaborar con quienes quedaron en la calle. Va a estar abierto todo el fin de semana, inclusive el lunes, para poder ayudar a las víctimas. Ahora, ¿qué estamos pidiendo esencialmente? Artículos de aseo. La gente ha manifestado, lo ha damnificado, este tipo de cosas. Por ejemplo, el jabón, el champú, la toalla. Sabemos que la gente va a responder. Nosotros siempre, o sea, el chileno siempre cobra y siempre ayuda. No cabe duda. En la capital, en Avenida Independencia 339, se recibe la ayuda. Además, existe la cuenta 29-22-22 del Banco Estado, para quienes deseen hacer aportes en dinero. Mientras continúa la investigación para establecer las causas que desencadenaron la tragedia, los damnificados esperan que el destino les brinde otra oportunidad. Lenin Arroyo, CNN Chile.